Bienvenidos al sorteo de Hora 13 Noticias, en donde vamos a rifar un fular para cargar a los bebés y para generar una conexión con ellos. A continuación vamos a hacer el sorteo, aquí tenemos la lista de participantes. Los participantes que tenemos, a continuación el número de premios es un fular y vamos a darle sortear. La ganadora es María Clara Gutiérrez Villada. Muchas gracias por participar y recuerden visitar a www.h13n.com y visitar todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba hora 13 noticias. Muchas gracias.